Se lo dio a la chava y se me va a ir de vuelta y me la voy a ir de vuelta. Eso no sé cómo hace para pintar en sí, yo no sé. Ah, eso metí el dedo en el... Mi nariz. Fran, estás todo rojo. Sí, ahí no. Se va por eso cuando aparezco que no se volqué. Pinté la cara, me la voy a dejar porque... Uy. Che, me parece que nos faltó la pregunta. Es, ¿qué te hace pensar que no soy hombre? No, ¿qué te hace pensar que soy hombre? Pequeño detalle, sí que... Con rojo, ¡viene ahí! Con rojo, ¡viene ahí! Con rojo, ¡viene ahí! Mirá lo que estoy haciendo, estoy rasqueteando la pintura con la uña. Con la uña femenina. Con esa uña toda roja. Ahí va. Ahí va. Estoy... Faltó la otra pregunta igual. El otro signo. Ahí. No, para mí iba solamente al final. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué fundamentos tenés? Decídselo a la cámara. Porque en principio, vos empezás leyendo un tubo que no sabés hasta dónde te va a llevar. Ah. Y como que... Cuando vos ves la imagen, no sabés exactamente, puntualmente cuál es la intención. Vas descubriendo todo. Primero, por una cuestión de imagen, te llama la atención esto. Después, lo vas a ver a Francisco. Después vas a leer y después vas a entender que es una pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Chocame las cinco, por favor. Gracias. Posta. Tienes razón. ¿Entendá? Sí. No, al principio. Totalmente. Porque también, yo creo que es como una cuestión de afirmar. Si estamos preguntando. Pero también estamos afirmando. Que hoy soy hombre y mañana puedo hacer lo que quiero. Obvio, de una. No sé cómo hacen para escribir con esto. Yo no puedo. Estoy muy aguado. Se puede, se puede. Estoy siendo trans. Yo quiero poner estoy. ¿Qué estás? No, lo voy a escribir. No, lo voy a escribir. Dale. No me aguanto. Aguanta. Hasta diez minutos corridos. Ah, bien. Ya va nueve minutos y medio. No, mentira. Se nota que dices estoy. Sí, sí, se nota. ¿Cómo hacen para escribir tan rojo? Yo no puedo. Magia. Ah, no, mentira. No, es. Mandarle una vez. No hacer tan larga la pincelada. Qué colecta. Qué colecta. Encima estoy acostumbrada a escribir con acuarelas que es como esto. Claro. Pero. Estoy siendo trans. Estoy. Apa. Se ven tus pelos locos. Al final me era más fácil escribir con una imprenta que con un concursivo. ¿Viste? Y creo que voy a cambiar el plano porque no me voy a entrar acá. No, pero puede ser Deo. Soy cien. Soy cien. Ni hagas. Ni hagas. Ni hagas. Ni, la.